Hola Youtube, hola chicas Bueno, hoy os voy a traer otro house de cositas de Michelle, ¿vale? Os explico el porqué A ver, cuando yo estaba todavía embarazada Me hicieron un regalo de un cheque de sex por el valor de 60€ De una tienda que hay de bebé aquí donde yo vivo Que se llamaba Planeta del Bebé No sé si ahora en otras ciudades Y claro, entonces tenía ese cheque, ¿vale? Algunas cosas las compré estando aún embarazada Y como el cheque no, o sea, podías comprar cosas Si te sobraba algo de dinero que te lo ibas guardando Pues he terminado de comprarlo ahora, ¿vale? Entonces son cosas que os quiero enseñar porque son muy chulas Y como ahora, vamos, justamente ayer es cuando termine de gastar El dinerito que me quedaba en el cheque Pues he decidido enseñároslo, ¿vale? Quiero que sepáis una cosa Esta tienda tiene solo marcas caras, ¿vale? Entonces es cierto que a lo mejor en otro tipo de tienda Los 60€ hubieran dado para muchas más cosas, ¿vale? Pero aquí son todos marcas caras Que ahora veréis qué tipo de marcas son Y claro, pues los 60€ dado para lo que vais a ver ahora, ¿vale? Que a lo mejor lo que os estoy explicando A lo mejor yo me hubiera gastado ese dinero en otra cosa A lo mejor hay cosas que para mí son pijotadas Pero era un cheque tal cual y no podía gastar en otro sitio, ¿vale? Así que empiezo con el haul Bueno, por empezar por algo, ¿vale? Le compré este colorante de chupete ¿Vale? De Hello Kitty La verdad que es muy chulo Y me pasó una cosa Que, bueno, yo os lo explico Por si ustedes no lo sabíais como yo Yo lo he averiguado hace poco O sea, el chupetero es de goma Pero me llamó la atención O sea, el enganche que lleva, ¿vale? Y hace poco he descubierto Que es para este tipo de chupetes ¿Vale? Esto no lo compré allí, ¿vale? Pero os enseño un ejemplo Es para los chupetes que no tienen colorante para de eso Se le mete esto ¿Vale? Y día sí ¿Vale? Pues este es el chupete Es de Hello Kitty De la marca Saro Que es la de ella ¿Vale? Eso por un lado Después también cogí que me hacía falta Porque tenía una de cuando Jorge En azul marino Que era prestada Y además se me rompió Y entonces me hacía falta Una sombrilla para el carro Y como veis lo venden por separado Por un lado la sombrilla Y por otro tuve que comprar el enganche Entonces esto tenía un precio Y esto tenía otro Que me acabo ahora mismo De dar cuenta Para grabar el vídeo Que la sombrilla era la marca Tuktu O sea, a ver Por eso os digo que son Son marcas caras, ¿vale? La sombrilla es muy mona ¿Vale? Es de florecita De muchos colores Y entre ellos Predomina mucho en naranja Porque como habréis visto En la foto y en los vídeos El carro de Michelle Es naranja ¿Vale? Y como me hacía falta Pues la juguilla ¿Vale? Y era la marca Tuktu Sombrilla y enganche Que no sabía yo Que lo vendían por separado Después compré Esto es Otra pijota ¿Vale? Me hacía falta para Michelle Un termo para las comidas Que Jorge lo mismo Me lo habían prestado No lo tenía En fin Pues yo quería un termo Bueno, no hay corriente Pero allí No hay Y este es de la marca Kukuchumuchu ¿Vale? La verdad que es Súper bonito ¿Vale? Es un color verde Fuerte verde cefe Y tiene pues los monos La jirafa De los típicos dibujos De Kukuchumuchu Y ya está ¿Vale? Que es muy bonito ¿Vale? Se abre Y por dentro Tiene su base O sea, su termo Para meter la comida ¿Vale? Pero eso ya os digo Es una pijotada Total Es muy caro Me costó creo 32 euros O sea que Que ya os digo Que a lo mejor Yo nunca me hubiera gastado El dinero En un termo de Kukuchumuchu Mucho Pero es que no había Tampoco mucho más Que donde elegís ¿Vale? La verdad que es muy bonito Y bueno Y ya lo último Que compré Ayer Es que como Mi chedra ha empezado Ya mismo Bueno, he empezado Con la fruta Y el mes que viene Ya me ha empezado A meter la comida Me hacía falta Lo mismo Cuchara Plato Cuenco Porque Bueno De Jorge No Alguno queda por ahí Pero ya está Muy estropeado Y lo usamos A lo mejor Para echar Incluso Cáscaras de pica Entonces Me hacía falta ¿Vale? Y le compré Este Este juego De cubertería ¿Vale? Viene La verdad que viene Muy completo Ahora lo voy a sacar Cosa por cosa Trae un cuenco pequeño Que será para empezar Con la fruta Y con los potis Cuando la comida Es menos cantidad Trae un plato hondo ¿Vale? Un plato llano Una cuchara ¿Entendrá? Es broma Bueno, es broma no También viene Pero vaya Viene un vasito De aprendizaje ¿Vale? De eso De aprendizaje ¿Vale? Y ahora sí La cuchara Y el tenedor ¿Vale? Cuchara Y tenedor Y bueno La muñequita Como podéis ver Bueno El plato es rosa Con el fondo blanco Y es una Una niña Con un vestidito rosa Y un huesito Esa es la decoración Que tiene Que tiene la vagina La verdad que ya os digo Es que me hacía falta Y me sobraba un dinero En el cheque Y ayer mismo Fui a Antes de que empiece Con la fruta Y eso Pues ayer mismo Fui a por Bueno y ahora Os voy a enseñar Que esto no es de este cheque ¿Vale? Esto es aparte Pero bueno Es que no sabía En que vídeo meterlo Exactamente Lo voy a poner aquí Bueno Esto me hacía mucha ilusión De enseñaroslo ¿Vale? Es el disfraz Que como habéis visto También en los vídeos Y en fotos y tal De mi Instagram Es el disfraz Que ella ha llevado Estos carnavales ¿Vale? Y bueno Me hacía mucha ilusión Enseñaroslo Ya sé que ha pasado El carnaval Que ya no hay disfraces Pero bueno Me hacía ilusión Enseñaroslo Y bueno Puede ser el disfraz ¿Vale? Es de un chino Como siempre Es de un chino Costó 14 euros Te los regaló mi padre Y bueno Yo quería disfrazar A Michelle de hadas O sea de hadas En concreto De campanillas Por supuesto Pero para bebé Bebé así como ella No había de campanillas Como tal Ni bueno Ni en lo chino Había nada Porque yo decía Bueno Que no sea de campanillas Pero al menos Que sea verde Yo le meto las hadas No encontré Nada 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 Así para bebé El más pequeño Claro Era de la tienda Disney Pero costaba Creo que era 30 euros Y claro Y no es por el disfrapo Porque por ejemplo Igualmente El año que viene A lo mejor Se lo compra la tienda Disney No es por el dinero en sí Es porque claro A ella todavía no anda Ella iba a estar solo Metida dentro del carro Me parecía Me daba mucha pena Gastarme ese dinero Tan grande Cuando a lo mejor No lo iba a lucir Bastante Porque además Como sabéis El carnaval es en febrero Hace frío Y ella es cierto Cuando hemos ido por la calle Señalo Porque es que está allí Cuando hemos ido por la calle Y tal Lo que ha ido mayormente Ha sido metido en su carro E incluso con el plástico Echado por encima Entonces me parecía un poco Me daba mucha pena Gastarme ese dinero Cuando a lo mejor No lo iba la gente Ni a ver Entonces prefiero dejarlo Para el año que viene Y este año Bueno pues ha estado Guapísima Con su traje de Blancanieve Que es mi princesa preferida Mi personaje preferido Es Campanilla Pero el de las princesas Es Blancanieve Entonces pues lo mismo Lo vi Me encantó Y siempre se lo he puesto Como habréis visto en los vídeos Con un leotaldo Vamos a ver Como ella se quita los zapatos Leotaldo se lo ponía rojo Y la camiseta de abajo roja Y cuando llevaba zapatos Pues si le ponían leotaldo blanco Y los zapatitos rojos Para que no fuera tan rojo ¿Vale? Esto lo quería enseñar Y esto también se lo regalaron Fue un regalo Que ya lo he estrenado Para el bautizo que fuimos Y me parece precioso Es un traje A ver Es estilo fino Como yo digo ¿Vale? Pero me gusta mucho No es de los recargados Recargados De volante De boño Y eso que no me gusta nada Lo veo muy fino La verdad que lo veo muy bonito ¿Vale? Es un vestidito Tiene su... Es de manga cortita Se me ha olvidado sacarlo Que tiene una braga Tiene su braquita Igual, igual que el vestido Para ponérsela Encima del leotaldo O por ejemplo Cuando sea verano Yo es que cuando se lo he puesto Ha sido ahora Hace poco Pues le puse un leotaldo Normalmente este traje de verano Se le puso así leotaldo Me imagino Solo con un calcetín Entonces lleva su braquita ¿Vale? Y lleva esta bebequita encima Que es torerita ¿Vale? Porque le queda bien Que la veáis pequeñita Le queda Las mangas que son muy larguitas Le queda súper bien Pero es de tipo torera O sea, es cortita ¿Vale? Y como no sabía Ya os digo Estas dos cosas Pues no... Nunca veía la ocasión De meterla en un haul Ni en ningún vídeo Así no aguanto de nada Y digo Bueno, pues ahora que voy a hacer el haul Del cheque de bebé Pues me he metido el disfraz Y he metido el trajecito ese Que les regalaron ¿Vale? Pues ya está Esto es todo ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre La ropita Las cositas que les he comprado Y lo típico Que le deis a like a mis vídeos Que os suscribáis Que estoy súper contenta Porque si el otro día En el vídeo del otro día Os dije que tenía 65 suscriptores Ahora tengo 69 O sea Que estoy súper contenta Que me van a subir Suscriptores por día Estoy súper contenta Os lo agradezco Muchísimo a todas Y a todos Bueno, creo que soy Toda el chico ¿Vale? Pero bueno Si eres un chico Pues también Y nada más Que os he dicho Que le sigáis dando a like Por favor Que me comentéis Todo, todo, todo Lo que queráis Os suscribáis a mi canal Y nada más Que me despido Este otro vídeo Y adiós Y nada más Y nada más Y nada más